Cársis es un espectrógrafo bidimensional que tomará un espectro de cada punto de un trozo de cielo que es su campo de visión. Entonces, ¿qué es un espectrógrafo? Pues el espectrógrafo que todo el mundo conoce, quizá el más sencillo, es una gota de agua. Las gotas de agua son las que hacen posible el arco iris y el arco iris es el espectro del sol. Es decir, el espectro de una fuente luminosa es la descomposición de la luz que emite esa fuente en sus colores, en sus diferentes colores. El arco iris es el espectro del sol y se produce cuando la luz atraviesa, se refleja y se refracta en gotas de agua. Pero claro, es un espectrógrafo un poco burdo. Ahora sabemos hacer cosas mejores y Tarsis será un espectrógrafo bidimensional porque tomará el espectro de cada punto de un trozo de cielo. Ese trozo de cielo es lo que llamamos el campo de visión. El campo de visión de Tarsis es más grande de lo que dan otros instrumentos similares, bastante más grande. Y otro punto fuerte de Tarsis es que podrá observar radiación a longitud de onda casi ultravioleta. La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga a la velocidad de la luz. Siempre se propaga la velocidad de la luz, pero puede venir con energías diferentes. Cuanta más energía tiene longitud de onda más corta. Entonces, pues los rayos X son radiación electromagnética. Las ondas de radio son radiación electromagnética. Pero qué pasa que nuestros ojos no ven ni los rayos X ni las ondas de radio. Esa radiación electromagnética no la ven. Nuestros ojos ven una radiación electromagnética que tiene longitud de onda en un rango que es lo que llamamos la luz visible. Entonces, la luz que ven nuestros ojos es radiación electromagnética, igual que los rayos X, igual que las ondas de radio, pero en un rango de longitudes de onda determinado. Tarsis va a funcionar en un rango de longitudes de onda que incluye todo lo que ven nuestros ojos, pero también radiación electromagnética que nuestros ojos ya no ven hacia el ultravioleta y también un poco hacia el infrarrojo. Y este rango de longitud de onda que llega a estar ultravioleta nos permite observar propiedades de objetos celestes como estrellas o galaxias, que sólo podemos ver a longitudes de onda ultravioleta.